En esta oportunidad estamos llevando a cabo una capacitación para el personal de los equipos técnicos de los sistemas de abordaje territorial en escritura técnica, de informes, notas, respuestas a oficios, que es la tarea cotidiana que hacen nuestros equipos. El objetivo de la capacitación es eso, formar a las integrantes de los equipos en herramientas que les sirvan para el trabajo cotidiano. Se está trabajando con el equipo de Zona Atlántica, de los SAT, esto incluye a Sierra Grande y Viedma. Es una pata muy importante porque más allá del trabajo bien territorial que hacen las chicas, que es el acompañamiento y el asesoramiento a la población con la que nosotros trabajamos, quizás esto a veces en las urgencias que tenemos queda a veces un poco relegado, pero no deja de ser tan importante poder tener esta formación en la escritura, porque es la forma que tenemos de comunicarnos entre nosotras e interinstitucionalmente.